No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto, yo estoy al tanto por si volvemos Por la orillita se me cuida Pero llamo cuando quieres que te dejes la cama atendida Las playas que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Tú pon la cama, aquí ya pongo el creepy Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirando la city Ya sé, que en el amor somos un desastre Yo soy bandera y tú eres cancel No sé cuánto tiempo malgastaste Intentando algo serio Ya sé, que no sé lo que pensaste Pero desde que me besaste Con mi malicia te empiezo No sé lo que me besaste Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete de estuda Con mi ser te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos No termine nunca Hoy en noche es eso Si vienes Tú supiste Mi Romeo de King Con la bichota Only on the drums Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Verlo tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Me he borrado tu contacto y estoy al tanto por si volvemos Gracias.